Por fin tenemos aquí la nueva expansión del DayZ, Frostline, y con ello nos llega la actualización 1.26 y lo más importante, un nuevo mapa, Sakhal. En esta nueva localización, ambientada en una zona volcánica nevada de Rusia, de unos 83 kilómetros cuadrados, en la que tendremos que adaptarnos de manera diferente a la que estamos acostumbrados en los otros mapas oficiales, Chernarus y Livonia, para poder sobrevivir. Tras varias horas adaptándome al nuevo mapa y a la manera de jugarlo, os traigo unos cuantos consejos que, creo, os ayudarán a que las primeras horas sean menos duras de lo que, al menos, lo fueron para mí. Espero que esto os ayude. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Calentarse. Como he dicho, es un mapa nevado, y vamos a pasar muchísimo frío. La única manera de combatirlo de primeras es calentándome en el fuego. Hay varias formas de hacerlo, os voy a contar las que mejor me han ido a mí. En primer lugar, hoguera, conocida, o debería serlo, por todos los jugadores de DayZ, un palo corto, un poco de combustible, ya sean telas, vendas, corteza de árbol, y tienes una hoguera básica con la que poder calentarte, incluso calentar comida o cocinarla. Puedes hacerlas en casi cualquier parte, con la altura suficiente, pero lo normal es que si estás haciendo una hoguera es porque estás en mitad del bosque, en campo abierto. Si viene a horno, en estos casos, los materiales que vamos a utilizar para encenderlo son los mismos que para la hoguera, es decir, palo, y combustible, telas, corteza, además. La mayor ventaja que tienen es que puedes cocinar varias piezas de carne o pescado a la vez, eso y que estás cerrado dentro de una casa, que da más seguridad que estar en campo abierto. Antorchas. Yo apenas las había utilizado antes de este mapa, y ojo, porque son tremendamente útiles. Para poder craftearlas necesitas un palo y unas telas, vendas o incluso grasa. Es tremendamente útil porque puedes ir calentándote mientras caminas con ella, en la mano, e incluso la comida que llevas encima, que está congelada, se va descongelando mientras la llevas encendida. Las escobas también sirven como antorcha, por cierto, así, por fin, les encuentro una utilidad a las escobas. Tú coges, llevas un mechero, la enciendes y ya tienes una antorcha. Lo malo, que si necesitas hacer algo rápido, como, yo que sé, disparar, necesitas antes dejarla en el suelo, y esos segundos pueden marcar la diferencia entre vivir o morir. En relación a la importancia de calentarse, va mi siguiente consejo. Llevad siempre que podáis telas y cuchillo de sobra encima. Las telas, para usarlas como combustible, que a veces es más cómodo que coger corteza de árbol y es muy repugnante. Y además, te valen para las antorchas y los cuchillos para poder rasgar las telas y coger corteza de los árboles. Importantísimas ambas cosas. Si no encontráis cuchillos, que no es raro, no os pongáis nerviosos, porque aquí os dejo un par de maneras de craftearos uno. La primera opción, con hueso, ya sean de animales o humanos. Puedes hacerte un cuchillo de hueso, que nos van a salvar la vida más de una y más de dos veces. A mí, por lo menos, me la ha salvado. Hablando de cadáveres humanos, lleváosla grasa. No os la comáis, que os conozca. Lleváosla. Os vendrá bien para las antorchas que hemos mencionado antes. Otra manera sencilla de conseguir un cuchillo con dos piedras. Cuando vayáis caminando por, valga la redundancia, camino, ir mirando, caminos de tierra, quiero decir, ir mirando al suelo, porque vais a encontrar pequeñas piedras. Guardadlas. Con dos piedras puedes hacerte un cuchillo de piedra, que os va a venir muy bien si no hay manera de encontrar cuchillos en zonas civilizadas. Además, en este mapa tengo la sensación de que hay más piedras que en otros, con lo cual, con dos piedras os hacéis un cuchillo. Y si no, con una piedra pequeña y una que te encuentras por el camino grande de estas del escenario, también puedes afilar. Todo esto es importante hacerlo antes de iniciar el camino hacia el interior del mapa. Porque si no te pones antes a rono, lo más seguro es que acabes muriendo de frío a mitad de trayecto, o por lobos, o por osos, o de hambre. El tiempo que pases en la costa va a ser más largo de lo que estás acostumbrado a pasarlo en otros mapas, que yo por lo menos. En otros mapas cogía un par de piezas de fruta o algo de comida y tiraba para el centro. Aquí eso no es tan fácil. El siguiente consejo, por supuesto, también tiene que ver con el frío, y es que el aislamiento de la ropa es clave. Buscad siempre la que tenga mejor aislamiento. Vale, eso es lo importante. Aislamiento alto, lo siguiente es mejor aislamiento. Y mientras podáis, mantenedla en el mejor estado posible, porque cuanto más dañada esté la ropa, menos capacidad de aislante tiene. Y ya puedes tener la mejor chaqueta del juego, que si la tienes muy dañada no te vale para prácticamente nada. Consejo extra, si matáis lobos, aunque ahora la carne no se puede comer, ni lobos ni osos, está contaminada, pero despellejada al lobo. Y coged su cabeza para usarla como gorro, un poco macabro. Pero es uno de los gorros con mejor aislamiento que hay, y los lobos no me van a faltar en este mapa, creedme. Otro consejo, intentad evitar nadar a toda costa. Mojarse en este mapa puede ser mortal. Como ya sabréis, con la actualización 1.26 vienen incluidos los botes, con los que desplazarnos por el agua va a ser algo muchísimo más fácil y rápido que antes, que no lo podíamos nadar. Pues bien, en este mapa, estos botes tienen una importancia mayúscula porque sin ellos, olvídate de poder ir a las islas que rodean la zona principal. Vas a morir en el agua congelado o luego secándote, eso sí, para moverte los botes necesitas bujías. Si no lo tienes el bote, la tienes que poner tú. Con lo cual, si encuentras una, consejo, guárdatela, pon espacio. Nunca sobra una bujía. En caso de mojarte, es muy urgente que te quites la ropa y la seques cuanto antes en algún fuego. Con lo contrario, prepárate para morir de frío o pillar un resfriado que acaba en neumonía, del nuevo estado de los resfriados, que te matará en menos de 25 minutos, 24, según un huevo. Siguiente consejo, va por aquí, por el tema de curarte las enfermedades. No dudes en acumular tetraciclina, vitaminas o todo lo que te vas encontrando por el camino que pueda curarte enfermedades. No creo que vaya a sobrarte nunca. De hecho, poder tomarte una pastilla antes de comer nieve, sí, se puede comer nieve y me ha salvado ya más de una vez, es una bendición. Y es una bendición porque ahora las fuentes, al menos en mi experiencia, son más difíciles de encontrar. Ojo, no son las mismas fuentes típicas azules de estas que hemos visto en mil mapas. Ahora tienen este aspecto, este es el concha, os doy el aspecto de las fuentes, buscadlas, son como manantiales naturales. Yo, al menos, como no estoy acostumbrado a ellas, apenas las veo aunque me las crucen. Recordad que de aquí podéis beber sin miedo a nada, bueno, nada, salvo a que os peguen un tiro por la espalda, claro. Y encima con esta actualización, recordad que el giro del cuello está limitado, no puedes mirar hacia atrás del todo, simplemente tienes un ángulo de unos 90 grados. Otra opción para purificar el agua es una olla, que es más importante que en cualquier otro mapa, diría. Puedes hervir el agua, puedes cocinar en la olla, te calienta el cuerpo, lo malo es que ocupa mucho inventario. En esta actualización se verá muy reducido el inventario, recordadlo, a ver cómo nos organizamos, porque las mochilas son más pequeñas, las cazadoras son más pequeñas. Cuidado con el inventario, que yo creo que nos acabaremos adaptando, pero es más complicado llevar cositas. Como podéis ver, Sakal es un mapa mucho más desafiante que los anteriores, pero también tiene sus encantos. Todo es más hardcore, sí, pero es que eso es lo que hace que DayZ sea tan especial para nosotros. Espero que estos consejos os hayan ayudado a sobrevivir, os ayuden en estas primeras horas, que pueden ser complicadas. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo y estos consejos te ayudan, dejadme un like, un suscribíos para estar un poco al día de lo que voy subiendo. Y si ya has probado Sakal, también me puedes comentar en los comentarios cómo te ha ido, algún truco que se te ocurra. Y recordad, nunca, 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 confiéis en él. I'm just getting warned by the fire, hurting after them wolves. I mean, you can come in if you want, just please put your gun away, you're scared of the shit out of me. Only a little pistol. Yeah, I don't. A little 9mm. Holy shit. Holy fuck! Jesus Christ.